Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Vamos a hablar un poco del psicoanálisis y de algo que no hay personas que no conozco y que no le afecta, ¿no? Porque una sociedad está afectada por las personas que están enfermas con el tema del vicio, las adicciones. Y bueno, me presento con la lista de Montevideo, Uruguay, Fernando Otero. Como siempre, invito a que escuchen otras cosas de mi canal, los comentarios, los me gusta, si les gusta, y si no les gusta, porque a Bárbaro también. Bueno, este, compartirlo, y gracias por los que se van suscribiendo, ¿no? Bueno, a propósito, hace poco subí otro video que hice lo mismo. Muchas veces hago esto, porque esto es lo que está creando la subjetividad del momento. La subjetividad del momento, las prácticas sociales hacen a la subjetividad. ¿Cuáles son las prácticas sociales hoy? Todas las redes desinformativas, todo lo que está encaminado para donde es la conveniencia, porque están todos alineados. No es que, bueno, por un lado es Google, por otro totalmente diferente es YouTube, ¿no? Pero es un mismo colectivo que logró estar en esos lugares, ¿no? Lo que se llama, y que debe cambiarse el concepto de discurso capitalista por discurso sionista. Y bueno, y cuando hablamos de algo más complejo, donde está todo, uno de los cuales es, uno de los efectos de la existencia al sionismo es el capitalismo, otro, llamamos discurso du maestro, discurso del maestro, pero se debe traducir, es como otro, autre, y no deberíamos decirle otro, sino que deberíamos llamarlo A, mayúscula, A minúscula, ¿no? Bueno, y ven que Google cumple con el requisito, no jugársela a decir nada. O sea, porque uno, cuando quiere preguntar qué es un vicio, lo que está preguntando es, ¿por qué algo pasa a ser malo? ¿Se dan cuenta? Entonces, la respuesta de cuando algo es malo, es cuando es malo. Esa es la respuesta que da Google. O sea, nada. Bueno. Y mi idea de hacer esto es porque veo, escucho, personas que me siguen diciendo que tal cosa o tal otra es un vicio. Entonces, hasta dentro de poco respirar puede ser un vicio, y uno puede decir, ¿no? ¿Sí? Bueno. Vamos a ver. Y lo que estoy tratando de explicitar, ejemplificar, es porque se debería llamar, como lo llama, bueno, lo llamó, el mismo dice que no lo inventa él, que lo trae de Lacan. ¿Por qué Lacan le llama el goce parasitario? ¿Y a qué le llamamos goce parasitario, no? Lo dice, primero digo Lacan, un perro está muy asustado con estas bocinas, y más se asusta, más loco se pone, más corre. La gente se enferma, ¿no? La gente está en el goce parasitario. Y ahí hablamos de... ¿La sociedad es enferma? Una sociedad que está enferma, entre comillas, sería que los individuos que la componen están enfermos. Y entonces estaríamos avalando que la sociedad está enferma por los individuos, y enferma a los individuos. Bien. ¿Por qué goce parasitario, no? Lo que voy a tratar de explicar en breves minutos, porque no tengo mucho tiempo ahora, es que, o sea, no soy partidario de decir el goce no sirve para nada, es lo que no sirve para nada. O sea, el goce es la vida. Goce es la vida. Entonces sirve. El problema es el goce parasitario. ¿Y qué? ¿Cómo definimos goce parasitario? Y con esto, si uno lo entiende, sería bárbaro, pero es fácil decirlo, pero no es fácil entenderlo. Porque, como digo siempre, el bucle que hay que hacer con un paciente, ligera Lacan, las dos vueltas, no estoy de acuerdo, obviamente, eso es el mínimo, ¿no? El bucle, hay que hacerlo con los conceptos de Lacan. Quiere decir que, cuando entendemos la Z, empezamos a entender la A. Lo que se interpone entre el sujeto y su verdadero deseo, deseo singular. El deseo que nos habita. Por eso, al final de un análisis, la pregunta crucial que a veces la podemos hacer el primer día, es ¿qué has hecho por llevar a cabo ese deseo que te habita? y ahí entenderíamos por qué Lacan le da un giro también hasta el sentimiento de culpa. La culpa deja de ser lo que plantea Freud, sino pasa a ser el no haber hecho lo suficiente por el deseo que nos habita. la culpa no sería hacia afuera, vamos a llamarle, sino hacia adentro, hacia nosotros mismos. Entre comillas todo esto, ¿no? bueno, por lo tanto, debemos entender que ahí podríamos decir, y es un poco lo que estuve charlando con un par de personas, no son ni siquiera psicólogos, no son menos psicoanalistas, no son profesionales del mundo psicoanalistas, que uno escucha y que nos dicen en confianza, ¿no? sí, pero tal cosa hay que tener cuidado porque es un vicio, ¿no? entonces ahí lo que cabe preguntarnos es de antemano, ¿ya sabemos qué es un vicio? y ahí cabe hacer un par de aclaraciones. yo estoy atendiendo psicólogos como suele pasar y muchas veces los psicólogos entienden que hay algo que es lo normal y hay que ir por el lado de lo normal ¿y qué es lo normal? lo normal es lo que sea normal para la persona, para la singularidad. entonces capaz que el loco es el normal ¿no? y los normales son los locos no sé si soy claro ¿quién dijo que porque la mayoría haga tal cosa, ¿no? eso es lo que le sirve al discurso sionista, capitalista, al discurso que nadie piense que nadie sea él que todos imitemos a alguien seamos unos buenos corderos entonces suele pasar que psicólogos atienden a personas que están como ellos o como nosotros como todos los que no nos creemos súper poderosos porque no hay esto no es un problema de determinadas personas ¿no? no lo que puede ser un problema es no poder entender que no somos infalibles entonces existe el que se cree nunca es todopoderoso sino que se cree el todopoderoso entonces no va y ahí tenemos que ojalá para ellos para el mundo no para nosotros ¿no? para ellos los médicos no se crean todopoderosos los psiquiatras no se crean todopoderosos los policías no se sientan todopoderosos incluso los enfermeros no se sientan todopoderosos entonces si pasara eso no habría tanto desorden entre los vínculos internos y tantos depresiones y suicidios pero la gran mayoría de los psicólogos estoy seguro apuesto lo que sea que en proporción no es el colectivo no es el colectivo que más atiende cuando debería serlo sino el que menos atiende porque ellos muchas veces han seguido esa línea esa profesión por sentir el poder no para curar muchas veces muchas veces que un colectivo una corporación toma medidas que son malas para los colectivos grandes sociedades pero por lo menos se sienten poderosos y siguen alineados con determinada forma de pensar y ser que bueno que es la que vienen heredando y les sirve para sentirse poderosos no les sirve a la gente cuando aludí a que personas van a los psicólogos con el mismo problema que tiene el psicólogo aludo que un alto porcentaje del colectivo del mundo psí cuando acuden están desbordados de ese super show hostil esa exigencia y que llega a un extremo que resulta paradójico paradójico se supone que el goce lo asociamos con lo lúdico con lo sexual ¿no? entonces con el ello y acá estamos hablando del super show goza el super show la orden de gozar ahí hay un desequilibrio ¿no? tal vez ¿no? bueno y entonces los psicólogos cuando atienden a una persona por ejemplo que no sé porque va a porque consume porque está con alguna prostituta tiene el vicio porque va a un casino tiene el vicio porque toma vino en alguna ocasión con sus amigos tiene el vicio consume pornografía tiene el vicio ¿no? y dije hace un ratito atrás que hay algo que aclarar y es fundamental aclarar el gran tema bueno bueno ¿qué tal? es la tentación de algo que ya tenemos 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 un conflicto interno y al conflicto interno le sumamos un factor que termina siendo un catalizador a favor del desequilibrio hacia el más allá del principio del placer hacia estimular a esa pulsión tanática en contra del eros yo creo que acá di un montón de datos como para ir pensando voy a dejar por acá porque dije que eran unos minutos esto lo retomo obviamente pero ojalá esta parte ya haya quedado no digo clara del todo pero por lo menos lo vamos a retomar espero que esté más o menos entendido por dónde estamos yendo mando un saludo cordial